Realmente muchas de las personas que estamos cercanas a la tecnología, hoy se nos hizo de manera muy sencilla migrarnos o apoyarnos en ella para darle continuidad a nuestras actividades, ya sea laborales o académicas, o por qué no decirlo hasta de sociales. Pero no podemos evitar pensar que hay personas, hay lugares que están lejanos a esta realidad. Entonces, pues es una diversidad como todo, no es una generalidad. Sin embargo, a diferencia de otras situaciones que nos han llevado a alejarnos de nuestros lugares de trabajo, en este caso de nuestras escuelas, hoy en día la tecnología es fundamental y si no estábamos en una vanguardia tecnológica, el COVID-19 nos ha obligado a subirnos a esta vanguardia tecnológica. Insisto, no es para todos, lamentablemente. Dentro de un salón de clase puede haber un alumno que hoy no tenga las condiciones para estar al nivel del acceso de sus compañeros. Al final todos los demás tuvieron que subirse y sí o sí entender que la tecnología no solamente es para un tema de diversión, sino también para un tema de producción en este caso. Y al regresar veremos un gran cambio en el uso de estas plataformas. La vanguardia tecnológica que estaba incipiente o estaba en un proceso de dar sus primeros pasos, hoy nos puso a correr a todos y estamos en un ritmo que seguramente nos vamos a acostumbrar y ya va a ser parte de nuestro día a partir de ahora. ¿Cuáles son las principales adversidades que la gente tiene hoy? Hoy podríamos pensar primeramente en la infraestructura de telecomunicaciones del país. No son las excelentes que quisiéramos, no son las recomendables para llevar un teletrabajo. Sin embargo, es lo que hay con lo que tenemos que sobrellevar esto. No porque hoy, aunque tengas la capacidad económica de poder pagar un servicio de Internet de altas velocidades, te asegura la empresa, en este caso el proveedor del servicio, que te lo puede dar. Hay muchas colonias donde hay gente de clase media alta que pudiera pagar más para tener un mejor servicio de Internet y ni pagando lo pueden tener. Pues las telecomunicaciones es un tema. A otra, la cultura. No estamos acostumbrados a no estar supervisados, no estamos acostumbrados a la ausencia del contacto, no estamos acostumbrados al autoaprendizaje o a la autoadministración de mi tiempo. Por eso es fundamental también el acompañamiento, ahora más que como un docente o como un padre, como un coach de estas situaciones de teletrabajo o en este caso de clases a distancia. Y bueno, no tenemos los espacios, no tenemos la cultura y no tenemos la infraestructura. Sin embargo, pues bueno, la gente está haciendo su mayor esfuerzo y pues estamos saliendo adelante. Pero yo diría que esas serían las posibles impactos negativos que pudiéramos tener en este momento. Se hablaba mucho tiempo de la brecha, la brecha de la educación y ahora la brecha digital. Ciertamente, pues lo que nos pone en el entredicho ahorita es si realmente este concepto de nativos digitales es un hecho o es una frase, ¿no? La gente por pensar que un bebé, un niño de escasa edad puede manipular una tableta, puede manipular un teléfono, piensa que por eso ya puede ahorita tener a lo mejor una actividad de clases a distancia, ¿no? La realidad es que no es así. Se necesita una alfabetización, se necesita una formación, se necesita una capacitación y hoy es fundamental. La alfabetización es fundamental no solamente en los menores. No, no nos caiga de extraño que ahora hasta los docentes, ¿no? Están migrando y se están dando cuenta de la falta de capacidad, de competencias que tienen en el uso de estas plataformas y que hoy también los puede rejar. Si veníamos en una situación de rezado y brecha digital, hoy va a haber una brecha mayor entre los docentes que son capaces de subirse, los alumnos, los empleados que son capaces de subirse a estas nuevas modalidades de trabajo y los que se van a quedar en el intento. Entonces es bien importante que hoy, si tenemos algunos tiempos, que podamos dedicarlo, dediquemos a esto, a empaparnos de conocimiento, de uso y formal. Hay un reto y esa es la situación desde mi punto de vista.